Continúa en 3 y 2. A esta hora, 5.25 minutos de la tarde. Empezamos con nuestros invitados. Los nombramos. Nos acompañará Tarek William Saab, defensor del pueblo. Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Jesús Valerio, estudiante de la Universidad Simón Bolívar. Estudiante de oposición. Daniel Yabrudi, secretario juvenil nacional de Primera Justicia. David Sarmiento, Instituto Municipal para la Juventud de Caracas. Y Luis González, Juventud Petrolera. Bienvenidos al programa. La idea es, con respeto, poder discernir sobre los temas nacionales. Defensor, ¿cómo ve a Venezuela hoy, 13 de julio? Bueno, en primer lugar, darle las buenas tardes a la audiencia que hoy sintoniza tu programa. Yo pienso que Venezuela está pasando por una circunstancia extraordinaria en tanto. Nosotros, como país que durante una centuria, 100 años, ha vivido en la renta petrolera, no es un hecho reciente, no se debe a una circunstancia de los últimos 15 o 20 años, sino lamentablemente lo dijo un latietre y un profeta en su momento sobre el tema, ¿verdad? Cuando él decía que deberíamos sembrar el petróleo, buscar una alternativa al hecho de lo que implicaba como tal un recurso no renovable. Ahora, siento que este tiempo que ha transcurrido, en donde pudimos, en el año 98, por ejemplo, ver cómo el precio del petróleo estaba a 4, a 5, a 6, a 7 dólares, prácticamente regalado en términos reales, ¿no? Porque tanto ayer como hoy jamás la producción de un barril de petróleo, su refinación, su exportación, pudiera costar ese precio. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, pero fue la realidad venezolana hasta el año 98. Yo creo que hay un consenso internacional de reconocerle al presidente Chávez en su momento el haber ejercido una diplomacia petrolera de altísimo nivel que permitió, en primer lugar, la recuperación de lo que implicó la OPEC como grupo de países exportadores y productores de petróleo. Hubo una gran bonanza importante a partir de ese momento de forma escalonada y progresiva. No es que llegó el precio del barril de petróleo en un mes a estar en 100 dólares, en 80, en 90. Eso fueron reuniones, eso fue una actividad de filigrama. Por cierto, si me permite rápidamente, siendo parlamentario me tocó acompañar en una comitiva oficial al presidente Chávez cuando él personalmente le entregó la carta de invitación a los reyes, príncipes y jefes de Estado de los países tanto árabes como africanos, exportadores de petróleo, para que asistieran a la segunda cumbre de jefes de Estado de países productores de petróleo, que se hizo en Caracas en septiembre del año 2000. Y te hablo de aquella gira de julio donde él visitó, visitamos Libia, Irak, todos esos países que tenían una gran polémica internacional. A partir de allí, y es bueno recordar eso, ¿no? Venezuela logró de forma formidable que esa renta petrolera, que muchas veces se disolvía en, yo diría, la obtención de grandes recursos monetarios para transnacionales, las grandes transnacionales exportadoras y productoras de petróleo que estaban en Venezuela. Yo creo que hubo una política acertada nacionalista de usar esa renta petrolera para programas sociales. Creo que es un segundo consenso que pudiéramos tener en esta conversación. O sea, ¿quién puede negar ahora que luego que se logra elevar el precio de petróleo y se crean las misiones y se crean toda una red, no solo de la ya conocida, en salud, en misiones sociales para favorecer a los sectores más vulnerables, sino, yo diría también, para visibilizar problemas estructurales que tenía la democracia venezolana. La nueva tensión a personas con extrema pobreza, niños de la calle, ancianos, familias, adolescentes, niñas embarazadas, obviamente obras de infraestructura que se hicieron enormemente. A partir de una realidad, y te lo digo ahora, Venezuela pudo ver cómo eso que duró durante un tiempo, lamentablemente implosionó. Los precios del petróleo que pudieron estar en el 2012, en el 90, en 100 dólares, implosionaron. Hubo un bombardeo a todo ese trabajo que se hizo. Inclusive está comprobado que recientemente hubo un intento enorme de cuatro países productores de petróleo, Venezuela, Arabia Saudita, Rusia, Irán, de llevar al precio de ese barril de petróleo este año a 70. Lamentablemente, los Estados Unidos de América, eso está comprobado, yo diría presionó a Arabia Saudita y no hubo un acuerdo final. Sin embargo, fíjate, amanece el precio del barril de petróleo, un país como nuestro dependiente del petróleo, este año, recordemos en cuánto, en 16 dólares, en 17 dólares. Un país que se acostumbró a tenerlo en 60, en 70, en 80, de pronto ocurre esa realidad y nos estalla en la cara. Ahora, ¿qué se generó a partir de allí? Productos que se importaban de todo nivel, no solo alimenticios, de todo tipo, empezaron a escasear, eso fue una realidad. Y golpeó la economía venezolana, pero también desnudo una realidad, y yo lo voy a decir aquí con toda la polémica del caso, un empresariado nacional que vio también parasitariamente esa renta petrolera, que no produjo riqueza, que no produjo empleo, que tampoco apostó al ganar en nuestro país muchos de sus dólares en cuentas en Suiza, en el extranjero, sin arriesgar en Venezuela. Y obviamente yo tengo que hacer esa comparación incluso con países como Bolivia, que tiene una burguesía que apuesta a trabajar de la mano del Estado, y ha tenido resultados. En Nicaragua, para hablarte, no te voy a hablar de los países capitalistas tradicionales, vamos a hablar de caso de Nicaragua, caso de Bolivia, caso de Ecuador. Allá hay burguesía o empresariado que han hecho un gran esfuerzo de invertir en su país para producir textiles, alimentos, etc. No ha sido la realidad venezolana. Ahora, yo creo que esta es una gran oportunidad con lo que nos ha ocurrido para que el Estado y la empresa privada, en mi percepción, den salto en función de generar no solo lo que vamos a consumir y lo podamos producir en nuestro país en términos integrales, no es solamente el arroz o la carne o la leche, no, todo. Yo creo que es el gran momento y ahí tiene un desafío el Estado venezolano, el gobierno nacional, de permitir, de darle facilidades al empresariado venezolano, a los pequeños, medianos productores y a los grandes, para que no haya trabas a la hora de desarrollar ese trabajo. Pongo la pregunta en la mesa para ver los diferentes puntos de vista. Desde su punto de vista, como defensor del pueblo, ¿usted cree que existe una crisis humanitaria en Venezuela? Mira, yo públicamente he dado los argumentos de por qué no existe y por qué ese término está mal usado. Y lo voy a decir muy brevemente, si me permite. El término crisis humanitaria es un término técnico, no es un término político. Manipular un término técnico que utiliza las Naciones Unidas para contaminar el debate político nacional, creo que es antiético, es impropio y es inmoral. El término crisis humanitaria, la ONU tiene incluso hasta una oficina, una oficina especializada para atender crisis humanitaria. Se llama Oficina de Coordinación de Ayudas Humanitarias. Para que tenga una idea, ¿cuándo se activa esa oficina y cómo? ¿Bajo qué supuesto? Uno, que en algún país del mundo ocurra, y no es el caso venezolano, gracias a Dios, catástrofes naturales de tal magnitud. Imagínate, tsunami, terremotos, que acaben poblaciones completas, que destruyan hogares, edificios, puentes, como ha ocurrido, por ejemplo, en Pakistán. Yo fui a Pakistán en el año 2006, y ahí salió un libro, Los Niños del Infortunio, y un poemario, Memoria Gulán Rubani, pude ver lo que implicó el terremoto que mató a 100.000 personas. Generó otro detalle, genera desplazados y refugiados. Para que tenga una idea, para que haya crisis humanitaria, tiene que haber desplazados internos y refugiados, miles, en términos como tú lo has visto en Yemen, en Siria, ahora el componente de Yemen y Siria, producto de qué, ya no de conmociones naturales, sino de guerras fratricidas, ese es el otro elemento. Debería haber guerras fratricidas que acaben y exterminen poblaciones completas. No es el caso, afortunadamente, de nuestro país, y no lo será. Por lo tanto, decir que una circunstancia, producto de la grave crisis económica, yo te la señalé, la hay, por la caída de los precios del petróleo, por errores cometidos por el Estado, por la empresa privada, adjudicados a, yo diría, no a un solo responsable, yo creo que hay responsabilidades integrales. La hay, cómo no, pero trasladar eso a un concepto de crisis humanitaria, es contaminar el tema, burdamente, porque entonces, yo no he escuchado, por ejemplo, al secretario general de la ONU y a su oficina activarse, en función de que el caso venezolano amerite ese concepto. Otro elemento sería, si me permite rápidamente, cómo ocurrió con la República allá en África. Si no me equivoco, creo que el nombre de esa República es centroafricana. Bueno, mira, allí por sequías crónicas, pero algo brutal, se dieron desplazamientos de personas fuera y dentro del país, producto de esa sequía que ocasionó una hambruna realmente colosal en esa nación. No es el caso, afortunadamente, de nuestro país. Me gustaría escuchar a Jesús Valerio, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, militante de la oposición venezolana, si hay o no crisis, está de acuerdo o no de acuerdo con el defensor del pueblo. Bueno, lo primero es que yo creo que no podemos manejarnos en términos técnicos, sino en realidad en los términos de la crisis social que hoy vive Venezuela. Definitivamente, quizá para usted sea burdo manejarse en términos de crisis humanitaria, para mí sería irresponsable negar la existencia de una crisis como esa en Venezuela. Se afirma que hay una crisis humanitaria. Correcto. Es decir, no es que han muerto algunas personas porque una comunidad en particular se quedó sin comida o hubo un tema muy particular en un hospital y entonces personas fallecieron por eso. No. Esto es algo sistemático y generalizado en todo el país. En todo el país hay comunidades de gente que come una vez al día. En todo el país los hospitales sabemos cómo están y hay gente que muere o porque no hay servicios hospitalarios o porque no hay insumos para la atención. Y en general, esto es un tema que hay que plantearlo desde el punto de vista de los derechos humanos. y que ha acertado, pues, o qué oportuno que esté el defensor del pueblo aquí con nosotros. Porque definitivamente hay una violación flagrante a los derechos humanos en el país. Y ya no es algo que se limita solamente, como fue una discusión que se dio en 2014 aquí en el país, a derechos políticos y derechos civiles. No. Hoy se trata del derecho a la vida, del derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Yo soy estudiante universitario y yo vivo todos los días lo que es la crisis universitaria. Entonces, negar... Bueno, creo que hay un consenso y quizás ese es un adelanto positivo. Sabemos que hay una crisis en Venezuela. Yo la tomo como una crisis humanitaria, de aquel lado no. Pero lo importante, yo creo que aquí tiene que existir planteamientos de consenso en cuanto a eso. Es decir, a lo mejor algunos piensan que es producto de una guerra económica. Yo estoy convencido, y en la oposición estamos convencidos, de que es por las malas políticas que se han aplicado al gobierno nacional. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo en que hay problemas. Hacia allá tenemos que avanzar. El vicepresidente decía en el Congreso, el video que vimos hace un momento aquí en el programa, que esto se trata de una guerra no convencional. No se me adelantan los temas, Jesús. Pero, sin embargo, vamos a ir tocando esos temas. Entonces, pero hay un consenso allí. Aquí lo que hay es un desastre no convencional en este país, producto de las malas políticas que hemos sufrido desde el gobierno nacional. Me gustaría que Luis González, levantó la mano desde la juventud petrolera, micrófono, diga si está o no de acuerdo si hay una crisis humanitaria en Venezuela. No, bueno, como dice el compañero defensor, el término crisis humanitaria normalmente está asociado a guerras, a catástrofes. Y esta patria no está transitando afortunadamente ninguna guerra de ese tipo, donde hayan pérdidas de vidas masivas humanas. Yo pienso que lo que dice el compañero de la juventud, de la parte de la MUD o de la derecha, es que sí coincidimos mucho en que hay problemas en la patria, y que, por ejemplo, ahorita él me decía que se toma el café sin azúcar, y yo le decía que él debe saber que en Venezuela se produce el mejor papelón del mundo, y es en Choroní, por ejemplo. Y que si nosotros activamos el proceso productivo del papelón de Choroní, y lo distribuimos en todo el país, ya no va a hacer falta de que ningún país pueda, entonces, que tener que regalarle azúcar a Venezuela. ¿Qué pasa? Que el empresariado venezolano, como dice el compañero defensor del pueblo, ha sido parasitario, y solamente se ha dedicado a producir el 44% del azúcar del país, y ha importado el 60%. Se ha tenido que importar en economía de puerto. Entonces, el empresariado venezolano ha sido una burguesía que no le ha servido a la patria, y no ha hecho el trabajo que hacen las burguesías mundiales, que es industrializar países. Entonces, el término crisis humanitaria no está bien usado, pero es lo que él dice es cierto. Hay pueblos que ahorita están pasando por dificultades alimentarias, y que el gobierno tiene una política, por ejemplo, llamada CLAP. Entonces, ¿qué planteamos nosotros al presidente Maduro, al defensor? Defensor, instalemos de inmediato una mesa de trabajo donde la juventud también pueda debatir en términos del diálogo de paz. Así como hay una mesa que dirige Zapatero y otros elementos, con elementos venezolanos y dirigentes políticos nuestros, nosotros como juventud, porque la juventud se entiende, así sea de derecha, de izquierda, la juventud se puede entender. Y lo que estos jóvenes están reclamando hoy, también lo reclamamos nosotros, porque somos los más molestos porque hay colas en el país. Y nosotros queremos eliminar las colas y queremos acabar con el bachaqueo, y para eso nosotros nos podemos poner de acuerdo como juventud. Defensor, diferentes puntos de vista existen en este programa y en Venezuela. ¿Hay algún consenso, en algún planteamiento que hace en este caso Jesús Valerio? Bueno, fíjate, el rol que me toca a mí jugar, y creo que lo he hecho con el esfuerzo y la mística y la voluntad como titular de la Defensoría del Pueblo, es buscar un equilibrio institucional que permita que nos dé el prestigio, y la cualidad de poder ser, en muchos casos, mediadores, interlocutores válidos frente al Estado y frente a cualquier actor político, independientemente de su tendencia, en la búsqueda sana y verdadera para las soluciones a nuestro país. Entre ellas, por supuesto, temas que estamos acá conversando. Nosotros hemos inspeccionado centros educativos, centros penitenciarios, centros donde se abastece alimento y cualquier instalaciones civiles, militares, etc. De ahí hacemos recomendaciones, propuestas. Yo considero que lo que plantean los jóvenes, veo en ellos por lo menos la frescura y la sinceridad de sus posiciones, independientemente que puedan ser encontradas, de una Venezuela que quiere salir adelante. Eso lo rescato de que se haga así en este programa y que el pueblo venezolano, a través de este canal, tenga finalmente su conclusión definitiva. Lo que te puedo decir, y ratifico lo inicialmente expuesto, es que este es un momento para la unidad nacional, para la integración verdadera entre la institucionalidad democrática venezolana y sus diversos componentes, el Ejecutivo tanto nacional, regional como local. La empresa privada, como te la señalé inicialmente, yo creo que ha habido un referente que no se conocía antes en el país. Las reuniones que se han hecho y se vienen realizando y que dirige el vicepresidente, en el llamado Consejo Económico Productivo, donde también está el ministro de Comercio, el vicepresidente para Asuntos Económicos. Yo creo que es un esfuerzo muy grande que va a dar resultados pronto. Porque efectivamente, y te termino la idea, efectivamente ese es el camino. Ese es el camino, no el del sabotaje, no el de apostar a que el país entre en una espiral de violencia o de guerra. ¿Existen personas apostando a eso? Yo estoy convencido que sí, pero son una minoría. Porque si eso fuese así, en las circunstancias sociales sumamente especiales y difíciles que vio Venezuela, si hubiese una voluntad de matarnos entre nosotros, eso ya hubiera ocurrido. Pero, lamentablemente, para quienes quieren ese atajo violento, el pueblo venezolano, en su gran mayoría, desea la paz, desea la estabilidad y espera de todos nosotros, de todos, no solamente lo que podamos ejercer cargos de elección popular o de elección en el Estado, sino de todos los venezolanos, la voluntad para salir de esta circunstancia, apostando siempre a la solución de los problemas de forma pacífica. Porque, finalmente, mira, uno ha estado en países en guerra. He podido visitar Colombia, Centroamérica, países del Medio Oriente, en actividades políticas, culturales, como poeta. Y qué uno ve de esos países que entraron en esa orágena. Luto, destrucción, muerte, que han destruido y que han exterminado generaciones enteras. Eso no lo quiero yo para mi país. Y Venezuela depende mucho de lo que digamos, los que tenemos vocería, los que opinamos, los que estamos en la calle con el pueblo, conversando, tomando los riesgos que corre el pueblo en sus luchas. Yo creo que tenemos un gran rol que cumplir, porque todo aquel que busque la violencia, y eso ha ocurrido en Venezuela, aquí nadie va a decir que aquí no se han intentado golpes de Estado, paros petroleros, guarimbas o manifestaciones violentas con muertos o con heridos. Nadie puede decir eso, que no ha ocurrido. Ha ocurrido ahora. Yo creo que con esas malas experiencias, quienes han ganado son los actores que han buscado ser moderados, equilibrados, con un trabajo político en la calle. Y yo siento que ese es el momento, el momento de la alta política. Usted ha llamado a diálogo en reiteradas oportunidades, ha sido como un ente articulador entre el gobierno y la oposición. Se ha sentado con sectores de la oposición y sectores del gobierno. ¿Cómo está el tema del diálogo en Venezuela en este momento? ¿Es factible un diálogo? Mira, fíjate que desde la perspectiva de mi trabajo, lo has dicho bastante bien, ha sido pública la posibilidad en la cual nosotros hemos podido no solamente dialogar, hablar.